Vean nada más qué locaciones y qué historia está por llegar al canal de las estrellas. El claquetazo de abismo de pasión se convirtió en una fiesta, donde la gobernadora del estado de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, compartió con el elenco y la producción de la telenovela en la ciudad de Mérida. ¡Tres, dos, uno! ¡Pumpe, escape, ospe! ¡Gracias! ¡Gracias! Angelic Boyer y David Cepeda disfrutan las bondades de Yucatán. Aquí traigo el corazón contento con toda la gente, con la producción que nos apapacha, el estómago muy contento. Cada vez que tenemos un ratito nos escapamos a visitar una zona arqueológica o algún pueblito. Rico el calorcito, yo lo disfruto mucho, la humedad y el calor. Vengo de Estados Unidos de estar en Las Vegas ayer y el frío era horrible, entonces estoy feliz y sobre todo con el calor de la gente. Y el campo yucateco será un protagonista más del melodrama. Las locaciones que hemos tenido en los campos de chiles habaneros son increíbles, uno no se imagina absolutamente nada de lo que sucede con todo el cultivo de este fruto mexicano. Amor, romance, intrigas y acción darán vida a este abismo de pasión que inicia Transmisiones el 16 de enero del 2012. Desde Mérida, Yucatán, con imágenes de Antonio Salazar, Televisa Espectáculos, Juan Manuel González Hernández. Un abrazo muy grande a todos nuestros amigos de Yucatán.